guachos previa fms argentina jornada número 5 este es el cartel dale por allá tenemos un total de 3 4 5 6 7 batallas o sea esto no va a acabar si es a las 6 por argentina a las 11 pero a las 11 arrancará no esto tiene pinta de durar sus 5 horas 12 1 2 3 a las 4 locura máxima brother en fin que acabará sobre las 4 5 de la madrugada fácil eso quiere decir 7 batallas pero que locura primo que locura bueno whatever vamos batalla batalla a dar nuestra opinión y los posibles veredictos acerca de las mismas empezamos con un papo versus wolf yo creo evidentemente que papo parte como favorito wolf es un hueso duro de roer no te pone nada sencillo lucha hasta el último minuto y va con toda así que lo va a tener difícil papo yo creo que se van a picar van a tener sus momentos de salsa y de darse duro pero creo que papo más 3 evidentemente se va a llevar los 3 puntos al bolsillo papo y eso le va a acercar más al campeonato liguero si cabe no pero seguimos un interés en un interesante enfrentamiento no este larrix zaina zaina larrix zaina que viene yo creo que en uno de los mejores momentos de su carrera la verdad que le están saliendo muy bien las cosas ha evolucionado mucho ha pulido muchas cosas a base de entrenamiento y se nota y larrix que es la sensación del momento no parece ser que es el otro firme candidato a poder llevarse ese campeonato de la fms argentina y luchar con papo de tú a tú no yo le voy a larrix 3 a 0 creo que va a ser como digo una batalla bastante interesante de ver divertida de show espero mucho por parte de la rix y creo que zaina le va a plantar cara de todos modos creo que no le será suficiente a zaina ni tan solo para rascar la réplica pero ojo todo puede suceder esto freestyle de todos modos le voy a larrix 3 a 0 se lleva los puntitos larrix ojo este enfrentamiento de terribles infravalorados nice a catra me parecen ambos dos freestylers super infravalorados de argentina y de la liga en general creo que puede ganar cualquiera de los dos o sea lo yo creo lo idóneo y lo que creo que puede llegar a ocurrir realmente es que nos vayamos a una réplica y después que gane quien tenga que ganar pero esto lo veo réplica ya ganando catra ya ganando nice a eso ya un poco pues dependiendo del contexto de cómo vengan ambos de la suerte la fortuna y el azar no pero creo que son terribles infravalorados ambos que pueden hacer un buen desempeño y un buen papel ambos y que será igualada ante todo habrá igualdad máxima por ende pienso que una réplica y luego ya que tenga que ganar el que tenga que ganar ojo este mecha tata el mecha tata yo creo que el mecha lo va a redescansar amigo al tata lo va a descansar de una forma vamos a ver cómo viene tata en qué momento no bueno ya sabéis tata súper random un día aquí otro acá pero mecha yo creo que va a pulverizar va a descansar al tata va a ser una batalla muy disfrutona va a ser rollo show y va a ser picantona también yo creo que el mecha irá ahí donde duele y a ver el tata como devuelve esos golpes no le voy a mecha evidentemente tres a cero creo que ganará de una pero ante todo tengo curiosidad por ver cómo descansa mecha a tata no lo seguimos con lo que es probablemente una de las mejores batallas de la jornada nacho stuart o sea increíble increíble este nacho stuart esperemos que valoren adecuadamente a ambos tanto a nacho como stuart terribles también infravalorados a nivel numérico en fm es argentina qué te voy a decir bro papa con 12 larry con 12 mecha con 8 clan con 8 ceina con 8 stuart con 6 hostia que nacho va a último pero como va a ir nacho último bro si defiende nacho hermano me pego un tiro en los huevos te lo juro o sea nacho no puede defender la puerta una banda a la liga y a nivel métrico skills sabes otra cosa así que espero que gane nacho no sé si de manera directa o no stuart creo que este año será mitad de tabla entre lo que le están infravalorando y que no se encuentra con un con su mejor versión espero que quede mitad de tabla este año y os digo creo que nacho de manera directa le diría manera directa nacho stuart ojo esta batalla super rape que mp clan bro batalla puro flow vieja contra nueva o sea vieja nueva escuela flow del año 3000 contra el flow rapper de los 90 o sea bro 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 batallote qué jornada esta de fms argentina increíble buas muy disfrutona esta jornada yo me la voy a gozar eh o sea con el nacho stuart el papo wolf nice tacatra larry steiner mecha tata es que no hay una batalla mala no hay batalla mala pero entre las buenas batallas que hay creo que el nacho stuart destacan muchísimo una banda y el mp clan buah increíble me la voy a gozar mucho eh creo que ganará clan parece como favorito no sé si trasreplica o no pero creo que ganará clan mp que ojo mp también necesita los puntos clan está ahí como un poquito más rezagado a cuatro puntos de de los papo y larryx no que van van primeros y mp ojo que tienen solo cuatro puntitos le hace falta como el comer también puntuar mp para quedarse en la liga no ahora mismo estaría descendido nacho y tata y nice tacatra playoff o sea mp se estaría salvando por la mínima whatever clan con o sin réplica pero creo que ganará clan y nos vamos a la batalla de exhibición el añadido ojo eh me lo ha añadido mito ztz creo que es el debut de ambos en un formato fms mucha curiosidad por ver al ztz qué desempeño tiene ya un escenario grande en las grandes ligas como argentina creo que puede ser un debut por todo lo alto y mito también que viene trabajando y haciendo un año de ascenso tanto este como el anterior bastante duro creo que ya se ha dejado ver en escenarios como red bull ya ha destacado buen flow del mito buen flow del ctz yo personalmente le voy a ctz no sé si con o sin réplica te diría directamente confío mucho en el ctz en que vaya a hacer un gran desempeño y tal vez pues ésta sea su oportunidad a nivel mediático como para terminar de despuntar así que con toda papu vaya jornadón increíble de verdad de putos locos jornada número 5 en corrientes fms argentina y lo veremos aquí en vivo y en directo a partir de las 11 horas española a partir de las 6 horas argentina yo ese mismo día tengo competencia tengo en plaza competencia de clasificación a mi nacional de rango 3 aquí en venidor así que bueno según termine vengo para acá evidentemente trataremos de acabar antes de las 11 pero con que acabar a las 9 y media 10 para poder llegar aquí a casa tranqui comer algo y ya enchufar prender y palante estaremos de cualquier modo de cualquier manera haciendo ese sacrificio de bajar a la plaza porque si hicimos mucho por el hip hop que no tengo retransmitir como menos las 45 horas fácil que será esta jornada de argentina y que esperemos que bueno vengan a verla conmigo ese día nada más muchachos si os ha gustado dejar un like comentar suscribiros venidos a twitch a tener el premio a la cara nos vemos el sábado es decir mañana a partir de las 6 horas argentina y 11 de la noche hora españa para ver juntos esta jornada número 5 de la empresa argentina nos vemos en el siguiente vídeo se despide rodrigo quesado va a y y y y y y